¿Qué hizo el fondo buitre de Paul Singer? Compra la empresa por monedas, como compraron los bonos argentinos. ¿Y qué hace luego? Utilizando lobbies políticos, utilizando medios de comunicación adictos, utilizando mucho, mucho dinero, logra dos acciones. Una es hacer que la gente crea que los obreros no estaban enfermos, sino que exageraban en su enfermedad. Y dos, que las leyes de este país, de Estados Unidos, reduzca el tope de las indemnizaciones, con lo cual la deuda de la empresa se redujo considerablemente. Cuando logró todo eso, vendió la empresa y ganó mil millones de dólares. Los obreros se murieron de cáncer. Eso es de lo que estamos hablando. Ese señor Paul Singer es uno de los que acciona contra la República Argentina. La Argentina, a pesar de estar pagando desde hace 10 años al 92,4% de sus acreedores, 76% primero, 92,4%, sufrió el acoso de estos fondos buitres. No solamente a través del lobby político acá en los Estados Unidos, no solamente a través de los medios de comunicación que ponían a la Argentina como uno de los países más, no sé, por llamar la atención, parecíamos un país que estaba fuera del sistema mundial, que éramos el peor de todos, el peor alumno de la clase, de la escuela, que teníamos amigos peligrosos, nos comparaban, nosotros decían, no, pero tienen amigos, miren con quién son amigos la República Argentina. No solamente llevaron adelante toda esa campaña, sino que realizaron 900 embargos contra la República Argentina. Perdieron los 900 embargos, porque la justicia falló a favor de la Argentina, porque eran todos bienes que tenían soberanía, tenían inmunidad soberana. Para darles un ejemplo, embargaron la Casa del Libertador General de San Martín, en la República de Francia, un monumento histórico que hace a nuestra identidad como nación. Embargaron la fragata Sarmiento, la fragata Libertad, la Sarmiento era la anterior, la fragata Libertad, que hoy está en la hermana República de Cuba, anclada, visitando ese país. Y la embargaron sabiendo que iban a perder y que en definitiva iba a ser liberada, pero lo hacían para que aparezcamos en los diarios como el no pagador, como recalcitrante incumplidor, cuando le estábamos pagando al 92,4% de los acreedores, y ellos solo representan al 1% de nuestros acreedores. Embargaron un satélite científico, porque la Argentina, a pesar de lo que muchos medios en este país dicen, es uno de los países con más desarrollo tecnológico de la región. Y nosotros estábamos lanzando un satélite al espacio que iba a medir determinados elementos que iban a favorecer a todos los países de la región con quienes compartíamos los datos en la producción de alimentos. Lo embargaron, yo estaba el día que lo embargaron en California, y tuvimos que esperar 48 horas hasta que un juez levante el embargo. Así que hay una campaña contra mi país, pero no es solamente contra mi país, lo que pasa en la Argentina ya se realizó en África también. Un fondo buitre en África confiscó los alimentos donados por otros países hasta que sea saldada la deuda de bonos que habían comprado. Les puedo dar muchos ejemplos de lo que hacen los fondos buitres. Por ejemplo, comprar bonos de Yugoslavia, un país que no existe, y querer cobrarlos por la venta de tractores que nunca se entregaron. Un país de África compra en Yugoslavia tractores, los tractores no se entregan, los bonos se emiten, el país desaparece, y resulta que una corte de Estados Unidos falla a favor de los bonistas y de estos fondos buitres, y ahora hay un país en África que tiene ese problema, que tiene que pagarle a alguien que ni siquiera había nacido, tal vez cuando ese contrato se firmó.